Hola, ¿qué tal amigos? Yo estoy aquí desde el balcón de mi casa para aceptar el reto de Jorge del Ice Bucket Challenge y mis nominados son los tres grandes madriguistas Toninho el Torero, Juanma Rodríguez y el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez y no se olviden de las donations, ¿ok? ¡Gol! ¡No! ¡Uy, qué frío! ¡Ay, qué frío!